Música 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 Bienvenidos, bienvenido a todos Hoy te alejí te esperamos por que venga A bailar con la música De familia musicalista de Cero comandos Coyaba, Kiche Gracias por darnos esta gran oportunidad De estar acá con ustedes Esta es la primera vez Estar acá en este lindo lugar Para todas las que linda Que ya les acompañe esta hora de la noche Seguimos con más de la música Para todos ustedes Música de la quince Ahora que la cosa es la mejor con familia Música Ahora con placer Música de la quince 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 Al no tenerte Será mi muerte Pues yo te amo Te amo Y pero cuando no se va a reír No se confía y no me estaré sin ti Te amo Tengo más de acá o de ti No me vas a tocar y no me estaré sin ti Te amo Chiquillo Ahí está la famiga, se me canceola para ti Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo Te amo No Quiero perderte Al no tenerte Será mi muerte Pues yo te amo Te amo Dime cuando no se va a reír Te amo No me vas a tocar y no me estaré sin ti Te amo Te amo Tengo menos acá o de ti No te vas a tocar y no me estaré sin ti Te amo Te amo Sí, 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 sí mis compañeros de esta hora de la noche con voz de la forma musical con todos amigos, bienvenidos bienvenidos a todos por el complacer el complacer ¡Viene! 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 Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, y yo sigo en pie. Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, y yo sigo en pie. Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, como en el cielo te voy a juntar, y yo sigo en pie. Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, como en el cielo te voy a juntar. Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, y yo sigo en pie. Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, y yo sigo en pie. Andando mal, en tu mirada se te puede notar. Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, como en el cielo te voy a juntar, y yo sigo en pie. Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, como en el cielo te voy a juntar. Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, como en el cielo te voy a juntar, como en el cielo te voy a juntar. Andando mal, en tu mirada se te puede notar, como en el cielo te voy a juntar, como en el cielo te voy a juntar, como en el cielo te voy a juntar. Andando mal, en tu mirada se te voy a juntar, como en el cielo 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 te voy En mi corazón Corazón Luna llena En canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado voy a por ti Corazón mágico La vida siempre ha sido así Por tu lado voy a por ti Corazón mágico 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 Porque si de mi vida y mi primer amor, mi primera noción, y el deseo de amar, mi necesidad, ¿Cuántas veces te encambian tu decisión? Pero tu marido, tu orgullo, puedo más que yo, te alejas y si quieres dar buena razón, solo triste Dios. En nuestro término, y ahora que no estás, te dejo el fruto del amor, en este soledad, esta col volverá, por tu trabón y darme hasta tu palabra, y nunca olvidaré, Las noches cuando me decías, siempre te amaré, no te vaya bien, Y aunque el resto de mi vida te recordaré. Te alejas y si quieres dar buena razón, Solo triste Dios, con nuestro término, y ahora que no estás, Y me encantando el amor, en este soledad, esta col volverá, Pues en tu vida vale más que las palabras, amor, y nunca olvidaré, Las noches cuando me decías, siempre te van a ir, no te vaya bien, Y por el resto de mi vida te recordaré. Si me acabo la vida, porque ya no estás aquí, Conmigo se me vuelve, Y ya no te va bien, Y con tu dolor de mi corazón, no puedo mirarla, Hoy si toma mi puesta su recuerdo, no debo mirarla, No las puedo sacar de mi pensamiento, me hace tanta falta, Como falta la vida en la mañana Como en su día Si tú no haces falta a mi vida Quiero lentear que ver a ella Y devuérdeme su risa Quiero mirar para decirle Que me falta su cariño Quiero lentear que la que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo inhalar Hoy se asoma mi puerta Su recuerdo no debo de mal No la puedo sacar de mi pensamiento Y hace tanta falta Como falta la vida Se la ha mallado Como en su día Si tú no haces falta a mi vida Quiero lentear que ver a ella Y devuérdeme su risa Quiero mirar para decirle Que me falta su cariño Quiero lentear que la que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Yo no veo sin su amor Yo no veo sin su amor El que que ha participado La música Lo insigual